Me avisaron por teléfono a la comandancia. Estuvimos arrastrando, muy mal herido. Sí, en este momento nos está avisando el médico, pero todavía no sabemos nada. El médico quedó de avisarnos. Aquí usted vamos a ver. Ah, claro. A ver, claro. Está reaccionando favorablemente. La reacción por el golpe fue muy fuerte, pero no hay fractura y se recuperará pronto. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, pues qué bien por todos. Qué bien por todos. Con mucha pena, don Raúl, voy a tener que detener y consignar a Rodrigo por el delito de lesiones. Comandante, pero ya el médico dijo que Álvaro se va a recuperar muy pronto y pues yo estoy dispuesto a no levantar ninguna denuncia en contra de Rodrigo. bien y yo prefiero que mejor aquí se terminen las cosas y que no se revuelvan más. ¡Suéltese a botella, Rodrigo! ¡Suéltala! ¡Suéltese a botella! Está bien, comandante. Yo soy uno. Ellos tres. Es la última que te paso. Voy a decirte. ¡Suéltese a botella! ¡Denle dinero a Tereso para que se copie una guitarra! ¡Suéltese a botella! ¡Suéltese a botella! ¿Cómo está Rosendo? ¿Cómo sabes que Rosendo está aquí? Lo que pasa es que hablaron a la casa y dijeron que aquí estaba. ¡Terezo! ¡Terezo! ¡Ayúdame! ¡Vengo herido! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué pasó, doctor? Señores, lamento comunicarles que Rosendo acaba de morir. Comandante, encontramos esto en el lugar de los hechos y aún tiene manchas de sangre. ¿Y, comandante, puedo ver? Perdón, Rodrigo, pero primero tendrá que ver el ministerio público. Una pregunta. ¿Tiene idea de quién lo hizo? Rosendo alcanzó a declarar antes de morir. ¿Y? Pues, Rodrigo. ¿Y ya lo aprendieron? No. Ya andamos de su pista. Hijo, vámonos. Tenemos que arreglarlo del velorio de Rosendo. ¡Ayúdame! No, no, no. No, no, no. No, no, no sé. Siéntese, comandante, por favor. Gracias, Perla. Está Rodrigo en la casa. No, no, no está. ¿Qué pasa, comandante? Perla, te traigo una mala noticia. Anoche mataron a la Rosendo. Bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver con eso? Que antes de que la anestesia... ...Rubén dijo que fue Rodrigo el que los acatocó. Que lo estaba esperando a la vuelta de la esquina... ...y que sin mediar palabra nos agredió. Mentira. Mi hermano sería incapaz de atacar a alguien... ...y menos por la espalda. Eso sería un acto de cobardía. Perla, yo solamente te estoy diciendo... ...las palabras que le dijo Rubén a la gente... ...del Ministerio Público. Tú sabes que esa es una acusación muy grave. Pues sí. Pero ¿y toda esa sangre? ¿Toda esa sangre qué quiere decir? Esa sangre es de mi hermano Rodrigo... ...y ni siquiera sabemos dónde está. ¿Qué tal que está gravemente herido? Por eso mismo quiero encontrarlo cuanto antes, Perla. Con permiso. ¡Propio! En Santa Amalia vivía una joven... ...linda y hermosa como un jazmín. Ella solita se mantenía, cosiendo rampa para vivir. El mal hermano le dice un día... Oye, hermanita del corazón... ...ya tu hermosura me tiene loco... ...y tu marido quiero ser yo. La pobre joven quedó asombrada... ...y en el instante le respondió... ...antes prefiero morir mil veces... ...antes que logres manchar mi honor. El mal hermano sacó el revolver... ...y en el instante le disparó... ...dándole un tiro en los sentidos... ...que todo el cráneo le destrozó... ...por ahí preguntan quién había sido... ...luego pregunta la autoridad... ...por ahíельo le askó... ...que yo soy el hombre que la maté... ...vete hermanita... ...vete para el cielo... ...que yo soy el hombre que la maté... En la cárcel lo pagaré Por ahí preguntan quién había sido Luego pregunta la autoridad Vinieron gentes de todas partes A ver el crimen de aquel lugar Por ahí preguntan quién había sido Yo soy el hombre que la maté Vete hermanita, vete por el cielo Que yo en la cárcel lo pagaré Vete hermanita, vete por el crimen de aquel lugar Vete hermanita, vete por el crimen de aquel lugar